Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Julio Rocha fue detenido en Suiza junto con otros seis funcionarios de la FIFA por aceptar sobornos sobre derechos de transmisión de partidos de fútbol. Es la primera vez que Nicaragua se luce a nivel internacional en cualquier cosa que tenga que ver con fútbol profesional. Ah, no, es la segunda. La primera fue en el 2009, cuando la selección nicaragüense vendió partidos. El asesor económico presidencial Bayardo Arce celebró que salimos del Club de los Miserables según los estándares del Banco Mundial. Vos y yo, Bayardo, le dijo el comandante Ortega y sus familiares, los diputados y los ministros y los secretarios políticos, en fin. Estudiantes de la Universidad Agraria bloquearon la carretera norte en protesta por supuestas manipulaciones en las elecciones de UNEM. También quemaron un microbus que acarreaba a estudiantes de la UNI que supuestamente se infiltrarían en la universidad para votar ilegalmente. Puedo retirarme tranquilo. Hemos hecho escuela, dijo Roberto Rivas. Al atestiguar la destrucción, algunos estudiantes reaccionaron de la mejor manera posible. ¡Selfie! Let me take a selfie. No se aflijan. Ellos saben que el costo del microbus en llamas está cubierto por el 6% que usted paga con sus impuestos. Dos jóvenes celebraron el aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, besando una estatua del héroe y compartiendo las fotos del evento en redes sociales. Ahora es mi turno, ahora es mi turno, dijo la estatua de Tomás Borges. Ante el éxito romántico de la estatua de Sandino, el comandante Ortega se pintó de gris y se quedó inmóvil en una esquina por dos horas. Pero no pasó nada. Las fotos inspiraron al partido de gobierno a establecer una nueva actividad extracurricular para los empleados públicos. Véanlo por el lado amable. Es menos extenuante que rotondear. Las autoridades de migración impidieron la entrada al país del caricaturista francés Julien Bergeau, colaborador de la revista francesa Charlie Hebdo, que hace cuatro meses sufrió un atentado terrorista que cobró la vida de 12 personas. Al día siguiente de la masacre, el comandante Ortega, vía la primera dama Rosario Murillo, dijo esto. Nosotros queremos sumarnos a la solidaridad del planeta, de los pueblos del mundo, sumarnos al abrazo planetario que denuncia una vez más la barbarie terrorista. Cuatro meses más tarde, a la hora de recibir a un colega de los caricaturistas asesinados, ese abrazo planetario se convirtió en una patada en el trasero. Colegas periodistas trataron de pedirle una explicación a la directora de migración y extranjería y ella dijo esto. Y la ministra de gobernación dijo esto. Desde Costa Rica, Julien Bergeau, mejor conocido como Jules, dijo esto. Parece que las autoridades no quisieron que esté en Managua durante el CAC. Es porque ahora me quedo en Costa Rica. Entonces, es más fácil llegar al borde de un volcán en erupción que ser recibido en un país que se solidariza con vos. El triunfo de Román Chocolatito González ante el mexicano Valentín Picoco León permitió que la comisionada Aminta Granera se reuniera con el campeón y su hermano, demostrándole a todos los expendedores de talco que la policía no es rencorosa. Y ese talco es extrañamente estimulante. En una entrevista a la televisión europea, Manuel Coronel Cauts, presidente de la Comisión Nacional para el Gran Canal, aseguró que los indígenas que protestan contra el proyecto son gente sin educación, no saben lo que es un contrato serio y nunca han visto un dólar. Qué raro. Pensé que estaba hablando de los diputados que aprobaron la ley del canal sin haberla leído porque estaba en inglés. Buenas noches.